Como cuando uno habla de la teología del cuerpo y de Adviento o de Navidad, a mí la primera cita de teología del cuerpo que me vino a la mente fue la que habla justamente de cómo el cuerpo es bueno y de cómo cuando Cristo se encarna, pues entonces el cuerpo entra por la gran puerta de la teología. Pero como no quiero que sean mis palabras las que encuadren este primer tip que les quiero dar, voy a leerles justamente las citas donde habla Juan Pablo II acerca de esta belleza del cuerpo. Creo que vivimos en una época, en un siglo, en una civilización donde quizá el cuerpo es objeto de idolatría o simplemente instrumento para captar la atención de alguien o puede ser algo con lo que estamos peleados o puede ser objeto de pecado o tenemos un concepto un poco de algo malo o sucio respecto al mismo. Y la teología del cuerpo, ustedes saben, viene a redimir, a trastocar, a realmente explotar nuestra cabeza con estas nuevas ideas para entender qué es el cuerpo a los ojos de Dios. Y entonces Juan Pablo II va a decir lo siguiente. Primero, en la Catequesis 23, en el párrafo 4, esto. El hecho de que la teología comprenda también al cuerpo, no debe de maravillar ni de sorprender a nadie, a nadie que sea consciente del misterio y de la realidad de la encarnación. Por el hecho de que el verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, diría, por la puerta principal de la teología. Esto es, en la ciencia, que tiene como objeto la divinidad. Por el hecho de que Cristo toma un cuerpo, de que Cristo, siendo Dios, no vea al cuerpo como algo humillante, como algo malo y como algo sucio, nos tiene que abrir el corazón para entender que para él el cuerpo es parte de lo que somos. Inclusive Juan Pablo II dirá también en la Catequesis esta cita. Es como si diríamos, somos nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.